Estamos con José Boyón Domínguez, gloria inmortal del baloncesto dominicano, presidente en este momento del club Mauricio Valles, quien tras 13 años de ausencia del baloncesto distrital, estará una vez más viendo acción en dicho torneo. Gracias Boyón por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos dirigir al público del baloncesto. Boyón, 13 años de que el Mauricio Valles no estaba en el distrital. 13 años después vuelve y vuelve con una figura como José Boyón Domínguez presidiendo esa entidad. Cuéntanos en este momento tu parecer, tus expectativas con relación al núcleo que en este momento han formado. Fíjate, durante esos 13 años porque el Mauricio no participaba en baloncesto superior, nosotros por 9 años fuimos acogidos al club del año de baloncesto de la Badina. Es decir que allá se respira baloncesto a todo momento. Tenemos un buen grupo, grupo de jóvenes que los últimos 3 años han ganado el sub-25 de maneras invistas. Y le adicionamos a algunos que otros jugadores de más de 25 años como es el caso de Gerardo, como es el caso de Melvin Richardson. Y además con 3 refuerzos a tiempo, con su 25 Paniaguita y 2 Americanos porque ya están practicando con el club. Con ese grupo pues siempre hemos dicho que queremos jugar, por ejemplo, el último partido del torneo y salir por la puerta victoriosa para llevar un triunfo a la barriada de Villajuana que fue quien provocó que este equipo de Mauricio Bay regresáramos al baloncesto superior. Después de 13 años fuera del distrital, usted no siente alguna mariposita, o sea, de ver que el público tiene tanta ansia de verlos ustedes jugar. ¿Usted no siente algo, o sea, la mariposita de siempre, o sea, ese miedo de enfrentarse de nuevo en un distrital contra diferentes equipos y verse de nuevo en esta competición? Bueno, nosotros como atletas que fuimos siempre, la mariposita está cuando las competencias van a empezar. Pero si tú te has preparado, tú estás consciente de la calidad que tú tienes, pues las maripositas desaparecen rápidamente. Y ya por último, Boyón Domingo, un mensaje a la fanaticada de Villajuana y del Distrito Nacional en sentido general para que apoyen al torneo y que apoyen especialmente al club Mauricio Bayes. Sí, a nuestra fanaticada de Villajuana, pues, que siempre ha sido el sexto jugador nuestro. Yo creo que vamos a seguir contando con esa fanaticada al diente de nosotros y al público en general, pues, que asistir a la cancha del torneo donde verán, pues, un buen espectáculo donde los organizadores se han esforzado porque cada club, los ocho que participamos, pues, presentemos nuestro mejor producto, nuestro mejor equipo para disfrute de la fanaticada dominicana. Bien, gracias, Boyón, por estar acá con nosotros y éxito durante todo este torneo. Gracias a ustedes. Bien, las palabras de José Boyón Domingo, presidente del club Mauricio Bayes. Gracias.